El agua de tu lavamanos Sales de la cama y das un salto de 8 metros por tu vivienda subterránea. El agua de tu lavamanos va a parar a un pequeño invernadero donde cultivas tus vegetales. Después de vestirte, te transportas por un ducto para supervisar el generador. Afuera, la oscuridad es absoluta, al igual que en los últimos 12 días. No es un escenario posapocalíptico, sino simplemente un día más en la Luna. Y con la idea de la Agencia Espacial Europea de establecer un campo lunar para la década del 2020, ese día puede estar más cerca de lo que creemos. Claro está que vivir en la Luna no será sencillo. Ese campo imaginario no será una aldea, como una base de investigaciones habitada similar a las que hay en la Antártida. Pero los obstáculos de vivir en la Luna van más allá de las bajas temperaturas. El problema más serio es la radiación cósmica. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene atmósfera ni campo magnético. Quien esté en la superficie lunar puede exponerse a radiación de iones pesados 400 veces mayor, a la permitida por medidas de seguridad, y tendría consecuencias letales en 10 horas, aún usando traje espacial. El primer paso para habitar la Luna sería el uso de robots e impresoras 3D para construir habitáculos cubiertos, usando suelo lunar o refugios dentro de las cuevas que se formaron en el pasado volcánico de la Luna. Pero, ¿cómo subsistirían los habitantes? Al principio habría que transportar las provisiones desde la Tierra. Cultivar plantas requiere suelo fértil y aire rico en dióxido de carbono, un gas que es raro en la Luna, pero que puede sintetizarse a partir de materiales reciclados. Una planta de tratamiento de agua podría ser suministrada con hielo de las regiones polares, mediante una perforadora que llegue a 2 metros bajo la superficie lunar. Las bacterias y los virus necesarios para nuestro microbioma y sistema inmunitario también deberán importarse, o bien, sintetizarse en el lugar. Y los habitantes de la Luna deberán ejercitarse varias horas al día para mantener la masa ósea y muscular, porque la fuerza gravitatoria lunar es apenas un sexto de la terrestre, y el esfuerzo diario de vencer esa gravedad es, en parte, lo que mantiene al cuerpo en forma. Sería extraño someterse a tantas molestias para construir una base en una roca muerta que ya hemos visitado. Pero las misiones a polo de la NASA exploraron solo algunas partes de la Luna. Desde entonces hubo muchos descubrimientos, como hielo cerca de los polos y partículas de gases de viento solar de miles de millones de años. Esto demuestra que la Luna tiene mucho más para enseñarnos sobre la historia del sistema solar. Un radiotelescopio, colocado en su parte más alejada, podría observar el cosmos protegido de la interferencia de la Tierra. Y la superficie lunar es rica en minerales como silicio, aluminio y magnesio, creando así un gran potencial económico para la explotación minera. Pero la mayor ventaja del campo lunar podría no estar en la Luna, sino más allá. Considerando que el mundo habitable más cercano está a años luz de distancia y que la Estación Espacial Internacional dejará de funcionar, una base lunar podría ser un punto de partida para ser interplanetarios. Y propuestas como la de la estación lunar Deep Space Gateway contemplan el lanzamiento de misiones desde la órbita lunar. La menor fuerza gravitacional requerirá menos combustible y permitirá el uso de naves más grandes y con mayor carga. Entre tanto, la base de la superficie serviría como terreno de prueba para futuras operaciones, estación de recarga de combustible y depósito de provisiones. Europa, Rusia, China y Estados Unidos han expresado su interés en el proyecto, con lo que el campo lunar podría incluir centros espaciales de países centrales, así como empresas privadas. En unas décadas, la Luna podría ser un centro minero, estaciones de investigación y recorridos turísticos, además de una base para construcciones debajo de un puerto en órbita. Si bien ya hemos visitado la Luna, ahora estamos más cerca de considerarla otro hogar de la humanidad. ¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén la curiosidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.